¿Qué tal amigos? Visitamos la comunidad de Tatacuatitla San Felipe Orizatlán, Hidalgo, en su fiesta patronal en honor a Sagrado Corazón de Jesús. Amigos, llegué un poco tarde a la procesión y los alcancé en la comunidad La Nueva Tenochtitlán. Espero les guste el video. Saludos. Gracias por ver el video. Saludos. 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 ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Viva Cristo La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo